Bueno, damas y caballeros, hacía mucho tiempo que no veía estas aberraciones. Bueno, estaba aquí por Discord tan feliz cuando me encontré estos maravillosos textos, pero bueno, esperad un segundo que os muestro exactamente cuál es el problema aquí. Bueno, como podéis observar, vamos a tomar un poquito de zoom aquí, bueno, igual me paso aquí, bueno, vamos a observar esta obra maestra. Vamos a coger aquí el bolígrafo. Hasta aquí todo bien, oye, estuve solo en su rival. Aquí está el problema uno, hice. Estilo, lo voy a marcar mejor. ¡Hice! ¡La madre de Dios! ¿Qué es eso? Es como... ¡Oh, Dios mío! Y eso no es todo, es estilo. ¡Eh! ¿Qué pinta aquí una onomatopeya? ¡Eh! Me han dado mi postulación. Ojalá, bueno, te doy pase por los acentos y también me los como... Pero es como... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Es que... Es que... Es un... Es un... Puto... Un puto horror. ¡Horror! Estilo... No habéis esas cosas, ¿no? Usad el móvil, por Dios, que tiene un autocorrector. Y a mí los ojos ya no me dan pa' más. Voy a necesitar más gafas todavía. Voy a necesitar seis pares de gafas a este paso. Así que me voy.